Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, de la mano de Mextel, vamos a ver Ethereum, aquí tenemos Mextel, el chain más barato, tiene un montón de promociones, te puedes estar registrado y no registrado, o sea, puedes estar con el CAIC y sin el CAIC, nosotros trabajamos sin el CAIC de una forma bastante sencilla, Maker 0.01, Taker 0.04, ¿vale? Y un montón de promociones y bonus, tanto en futuros como en contado, apalancado, lo que quieras, puedes trabajar con todo, 10 bitcoins de depósito y retiro al día, si no están registrados, o sea, prácticamente un millón de dólares sin necesidad de estar con el CAIC hecho, así que no nos quejemos, muy interesante, muy muy interesante. Bueno, vamos a ver Ethereum, este es el gráfico, aquí lo tenemos, fijaos, Ethereum ha hecho dos subidas, una y dos, y ahora está haciendo la corrección que le toca, que ha sido una corrección brutal, ¿vale? Pero vamos, se ve bien, ¿no? Una, dos, entonces, la primera ha corregido el 0.382, y en la segunda, que estamos aquí, vamos a colgarlo bien, ha corregido el 0.5, perfecto. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Pues una pauta correctiva, ha hecho los dos impulsos, bien, ahora toca una pauta correctiva, que seguramente tengamos el mínimo en la zona de los 3.500, pues ya está, 3.500 es la zona correctiva. ¿Pueden tener un segundo movimiento? Pues vamos a ver cuánto dura esta corrección, porque en Bitcoin la corrección ha sido ridícula, en Ethereum, o sea, sí, ha sido ridícula, aquí está corrigiendo un 0.50 y en Bitcoin no llega ni al 0.22, o sea, que es una corrección ridícula. Bitcoin va a tener, Bitcoin, las correcciones que va a tener van a ser ridículas, salvo que cuando venga un evento cisne negro del mercado que se caerá como todo, pero las correcciones de Bitcoin son muy pequeñas, las del resto son bastantes. Entonces, vamos a ver hasta dónde corrige, no creemos que corrija mucho, sinceramente queremos que se quedara, pues en una zona tranquila, si lo vemos en esta zona, por encima de este nivel. Que utilizamos habitualmente, en el gráfico semanal, pues, fijaos, todavía está la subida, perfecta, ¿vale? Entonces, ahora a ver hasta dónde. Si en algún momento rompe, llega a los 4.800, que sería el objetivo más o menos claro, y volver a los máximos, tenemos un triple máximo. Lo normal es que aún tengamos un toque adicional, ¿vale? En esta línea, un poquito más de subida. Y aquí, lo dicho, 3.500 es el soporte, lo que vemos ahora es un rango lateral entre 3.500 y 4.100, más bien hacia la parte alta que hacia la parte baja. No pensamos todavía corrección, porque el RSI semanal no está sobrecomprado, le queda tiempo, no está sobrecomprado, y todavía tiene que estar aquí varios días en esta zona. Fijaos, nos vemos modelos antiguos, pues, en teoría, tiene que estar más arriba el RSI semanal. Con lo cual, 3.500 de soporte, 4.100 de resistencia, gráfico diario ha hecho dos impulsos, y lo vemos en rango lateral entre 4.100 y 3.500. Entonces, cuando llegue a 3.500 comprar, cuando llegue a 4.100 vender, este rango lateral debería de durar tiempo, y simplemente esperar a que salga de ahí. En teoría, haciendo una siguiente subida, lo llevaría al 4.500 y demás, ¿vale? En periodo correctivo todos, evidentemente Bitcoin menos, las Alcoin más, y nada. Ranguito lateral entre 4.100 y 3.500, esto es una pedazo de caída espectacular para hacer, como siempre, limpieza. Si lo vemos en gráfico horario, fijaos, esto es una limpieza clarísima, o sea, clarísima de libro, ¿vale? Fijaos cómo el soporte está claro cuál es, se cae, se rompe, limpieza, y ahora seguir para arriba. Y además que funciona estupendamente bien el gráfico de 4 horas, ha tenido sobreventa, pues rebote, compramos y a vivir, ¿vale? Rango lateral 3.500, 4.100, compra el soporte, vende resistencia. Un abrazo y hasta siempre.